No, no solo hay esto en el equipo de la semana, sino que también está Cristiano Héroe Tenemos sobres de 35.000 para buscar a ese Ronaldo Héroe o uno del equipo de la semana, el que sea un potente Me sirve Neuer, me sirve De Bruyne, me sirve el que sea Pero quiero algo bueno, así que vamos a probarlo con los Megasobres Pero antes vamos a calentar la máquina con los de 7.500 Vamos a hacer dos de 7.500 y un Megasobre Y así todo el rato, hasta que me salga un jugadorazo No, este no era el sobre en el que me sale el jugadorazo, es en el siguiente En el pre-35, para avisarte que en el sobre de 35 me tocará algo bueno, pues me avisa con esto Con un portero de mierda, ¿vale? No nos enfademos No, no, con monedas no Con FIFA Points Eh, me gusta gastar, me gusta comprar, me gusta que me toquen jugadorazos como... Me cago en la puta No, no, no podía ser Thiago Silva, no, tenía que ser Dede, de mierda What the hell is this? Es que tenemos que calentar la máquina bien Dale a la... caliéntamela Caliéntamela la máquina Vamos, dame algo bueno Pero a lo mejor, por lo menos que sea reluciente, tío Si es que si ya no sale ni reluciente, pues... Entras en depresión Otro de 7.500 No confío mucho que me salga aquí algo bueno, pero, ¿quién sabe? A lo mejor, me sale... Flaminí Y tú sabes que con Flaminí nos podemos hacer ricos, ¿no? Lo sabías, ¿no? Con mil monedas sí que nos podemos hacer ricos Esto quiere decir algo bueno Es mentira, pero bueno, yo me hago ilusiones a mí mismo Porque voy a abrir un sobre de 35.000 monedas Y me callo ya a ver qué me sale ¡Legamos el mando! ¡Dámelo! ¡Dámelo, sobrazo! ¡Delante de la centro español! ¡A Duriz! ¡Woo! 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 ¡Vaya mierda! Towsen, ¿este vale algo? Un mojón, vale un mojón Calentemos la máquina Caliéntamela bien Al menos... Al menos dame algo reluciente Arréglame esto No, es que ni me lo arregla Ni el intento No me da ni uno de reluciente Ya me puedes dar algo bueno aquí a Sports Si no, te mato ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato, dámelo! ¡Me giro! ¡No quiero mirar! ¿Está abierto? ¿Está abierto o no está abierto? ¿Pallet? ¡Pallet! ¿Qué vale pallet? Una polla, seguro A ver qué vale Saben bien las pollas Si valen 10.000 monedas ¡Me gusta! Lo enviamos a la lista Calentemos la máquina La hemos calentado bien Así que ahora dame Algo mejor que pallet Es que ni reluciente ¿Qué pasa aquí? Hemos venido aquí Para que me tocara Cristiano Héroe Así que por favor Sal Sal Por favor Defensa central Mustafá Mustafá y Napak Depay 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 Vale algo Depay Vale algo Depay ¡Aaah! 30.000 monedas Depay Vámonos Ya esto es otra Uno se va más alegre Con Depay Y Napak Aunque prefería Cristiano Héroe Pero bueno No le vamos a decir Que no a Depay Últimos 3 sobres Chavales 2 de calentamiento Y el último de 35 Darme toda vuestra suerte Ahora mismo Me estáis viendo En vuestras casas O donde sea Y me tenéis que dar Vuestra suerte Aquí no me la dais ¿Por qué no? Porque aquí no sale una mierda Pero a partir de ahora Me tienes que decir Robert Te doy mi suerte Dilo Dilo y dámela Me la has dado ya Me la has dado ¿no? Gracias por tu suerte Y vamos a abrir este sol Vamos 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 con tu suerte Cristiano No 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 Vamos a abrir unos cuantos De 7500 chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejar vuestros likes Para más Paco Penix Y que me quede pobre Comentar abajo Todo lo que queráis Defensa central Laporta Ahí tenemos a Joan Laporta No está mal ¿Ves? Algo es algo Otro que sumamos Para la lista Laporta vale 11.000 10.000 Bueno Al fin y al cabo No ha ido tan mal ¿No? Podía ser peor Laporta Mustafi Payet Y Depay Lo mejor del Paco Penix Como digo podría haber sido peor Pero bueno Algo es algo Nos vemos Hasta pronto Uh 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 uh